Usted está con los protagonistas. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de las redes sociales de GammaVision? A continuación les presentamos las últimas novedades en el ámbito deportivo. Mañana se conocerán los resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas a los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Real Madrid. Con las evidencias, el técnico Zinedine Zidane decidirá la fecha de la vuelta al trabajo. No se descarta que el técnico opte por adelantarla con respecto a la inicialmente prevista el lunes 11. Podría ser de inmediato o a lo largo de este fin de semana. Los jugadores llevan confinados desde el pasado 12 de marzo. En un principio los entrenamientos se llevarán a cabo de forma individual, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias en la fase 1 de la desescalada que arranca el lunes próximo. Sin embargo, no todos podrán empezar a entrenar. Es el caso del belga Eden Hazard, a quien aún le resta un mes para recuperarse al 100% debido a una lesión. La liga podría reanudarse a mediados o finales de junio.